¡Aplausos! Señoras y señores, buenas tardes. Con el patrocinio de Cajacanarias, Sexta, Volbaje, bajo la dirección del árbitro del Comité Masco, Eduardo Jesús López Iturralde. Auxiliado en la banda por los señores Díaz Pérez del Palomar y Núñez Fernández. Y actuando de cuarto árbitro el señor Pulido Santana, va a dar comienzo el partido correspondiente a la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División BBVA entre el Málaga Club de Fútbol y el Club Deportivo Tenerife. Los equipos presentan las siguientes alineaciones iniciales. Málaga Club de Fútbol, 13 Munúa, 2 y Capitán Jesús Cámez, 3 Cuelito, 6 Chávez Torres, 7 Bás, 2 de Benachur, 15 Estefanos, 17 Dudas, 18 Oviña, 19 Tilinga y 22 El Niño, entrenador Juan Ramón López Muñiz, 15 Club Deportivo Tenerife, 13 Aragoneses, 4 Servís, 5 y Capitán Manolo Martínez, 7 Nino, 8 Ricardo, 14 Gómez, 15 Román, 17 Juan Lujen, 19 Luna, 21 Alfaro y 27 Omar, entrenador José Luis Oltra. A continuación se guardará un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del jugador del Club Deportivo Tenerife, Erasto León. ¿De qué valor 1? ¿De qué? ¿De qué valor 1? ¿De qué valor 1? ¿De qué valor 1? A continuación se guarda las 12 marias en Perfín, 16 Junas, 15. ¡Cuálra 1, 20 webas de Universidad de la Universidad, 1 UR, 15 y 20 Vargas, 5ervadas, 15 Puncternesses, Gu Josh Cúries Gr喜ifenvena y тру ambassadors. ¡Gracias! porque... ya... y quiero... ¿Pero 2 no te quedo bien? ¡Ss1 S1! ¡Pero dame esta centres! sí Llega toda la temporada, para que se llegue a jugar. Para cambiar el estudio. Para poner el estudio. Para poner el estudio. Y ahora que se ha borrado en propiedad, pone a buscar esa caja más. Porque no está bien, si usted es igual. Es un cabezote. Para que se llegue a jugar. Para que se llegue a jugar. Para que se llegue a jugar. Seguirá comienzo por ella. Por ella. Para que se llegue a jugar. Una de las ventanas. Un rato. 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 ¡Toma!